Doña Leonela de Venezuela, Pastor Juan Carlos, ¿es cierto que el nombre verdadero de Jehová es Yahweh y el de Jesús, o Yahweh, y el de Jesús, Yeshua de Nazaret? No sabemos el nombre exacto de Dios porque las cuatro letras del tatragamato, como se les llama, no se conocen las vocales, entonces se ha vocalizado Jehová o Yahweh. Así que no se sabe exactamente cómo se pronuncia el nombre sagrado de Dios. Y el nombre de Jesús en español es Jesús. Jesús en el original, ¿verdad? En el griego, Jesús o Yeshua, si se toma del hebreo, pero es una discusión que a veces se vuelve demasiado parcializada. Y creo que lo importante es cómo le hablamos a Dios, le hablamos en español, y en español nuestras versiones dicen Jehová, Señor o Jesús, y así es como le hablamos a Él. Es sin entrar a los tecnicismos, que eso no nos ayuda mucho. Sí, porque ahora la gente quiere eso, perdón, Jonás, que es Yeshua, Yeshua, y nadie quiere, bueno, no nadie, algunos, no quieren decir el nombre de Jesús, estoy acostumbrado a decir el nombre de Jesús, y cuando lo menciono, recibo la misma bendición. Este judaizante, espíritu judaizante que anda por ahí por la iglesia está mal. Pero, 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 está bien. Si quiere llamarle Yeshua, pues está bien, pero no vaya a enseñar que ahora no puede decir Jesús, como algunos están haciendo. El nombre no es Jesús, eso está incorrecto. Eso a las dos, ya está bien.